Pues bien, estimados televidentes, ya nos encontramos con el licenciado Eduardo Díaz Muñoz. Le dije licenciado y permítanme la confusión, porque estoy viendo tantos puestos con usted y voy a justificarme. Es doctor, pero no es doctor en dirección de orquesta, pero sí es por tiene 40 años dirigiendo orquestas. Explíqueme esto, que esta parte ya no la entendí y me perdí. Le preguntaba, lo digo por respeto a ustedes, estimados televidentes, doctor dirigiendo orquestas. Sí, pero sí, pero no. ¿Cómo está el... me lo decía? Sí, bueno, es que... Ahorita nos saludamos. No, por favor. Gracias por la invitación. Oiga, bueno, pues de una vez... Muy amable. Vamos a empezar con un... que debí haberme tomado primero el café para que las ideas fueran fluyendo ordenadamente. Con ustedes, estimados televidentes, perdónenme, va a ser un poco difícil que yo me ordene con el... Y ustedes van a saber por qué. No, por favor. Enhorabuena, qué gusto tenerlo aquí. No, gracias, gracias por la invitación. Sí, lo que pasa es que estábamos charlando de si existía el doctorado en dirección orquestal. Y sí, sí existe. Y de hecho, yo conozco a varios doctores en dirección orquestal. Y a mí me tocó incluso darle clases a dos candidatos que gradué en dirección orquestal en la Universidad de Sydney, en el Conservatorium. Uno se graduó en 2015 y el otro en 2016. Y curiosamente, cuando a mí el decano me preguntó que si me interesaría dar un curso en doctorado, dije, pues, que me interesa, claro que sí, pero es que yo no tengo doctorado. ¿Cómo voy a dar doctorado si yo no lo tengo? Yo hice una maestría en Francia, pero no tengo doctorado. Y me dijo, no, lo que pasa es que tienes doctorado en la vida y en la vida profesional. Y ahí sí me mató. Porque el año que entra cumplo 45 años de estar dirigiendo orquestas en 17 países. Y creo que sí tenía razón, digo, con toda modestia. Creo que sí le dio al clavo y me dejó callado. Y acabé dando el curso de doctorado y terminé elaborando los planes de estudio de doctorado, que son los que se siguen ahora en la Universidad de Sydney. De sus inicios, ahora que usted se revisa un poco, ¿cómo ve en sí misma lo que es la dirección orquestal? No digo que tenga 45 años dirigiendo orquestas, tiene, sí ya, sería 45 años ya dirigiendo orquestas, ¿no? Sí. De entonces, ahora, ¿qué ha cambiado y cómo ha cambiado usted? Uy, creo que yo he cambiado en la depuración de mi pensamiento musical. De cómo comunicarme con lo que considero el instrumento más complejo de la música occidental, que es la orquesta sinfónica. Porque uno no está lidiando con... Mi instrumento principal fue el piano. Uno no está lidiando con madera o con ébano o con marfil o con metal, sino con seres humanos. Para mí es el instrumento más delicado, más complejo que hay. Porque uno no puede imponer, sino persuadir. Entonces, ese camino que siempre lo visualicé como algo, pues, casi inalcanzable. Porque para mí el ser director quedaba demasiado lejos. Lo asumí, pero con muchísima humildad. Y poniendo en práctica el estudio ante todo. Entonces, la modificación que he tenido creo que ha sido más interna. Y quizá las orquestas lo ven en mi manera de dirigir. Tuve la fortuna de que cuando se funda la Filarmónica de la Ciudad de México, Fernando Lozano me llama como su director adjunto y asistente. Yo estaba recién graduado. O sea, ¿cuántos jóvenes tienen esa oportunidad de graduarse en marzo del 78? Y en mayo ya estaba trabajando para la Filarmónica bajo la tutela de Lozano. Y esa, porque esta la iniciamos, la echamos a andar en agosto del 78. Con Fernando Lozano. Esa fue una bendición. Tan joven, porque yo quería irme a Europa. Bueno, a partir de entonces. Perdón, don Ángel. Sí, no, venga, venga. Y hasta ahora, creo que lo que más ha cambiado en mí es mi técnica puramente de dirección y cómo me dirijo a mis orquestas, a con quienes trabajo. Ahora, ¿ha cambiado la música clásica también en estas cuatro décadas? ¿Cómo para que usted haya tenido que irse adaptando? ¿O la música clásica sigue en los principios, bueno, estoy hablando ya de las épocas clásicas, de lo que es la música, el romanticismo, el moderno, lo contemporáneo y todo? No, eso continúa en un buen 95%. El otro 5% se lo debemos a los compositores con sus nuevas técnicas, sus nuevas ideas de cómo poner en grafía lo que imaginan en sonidos. Porque al principio, vamos a decir, la música de Bach, Mozart, Beethoven, los clásicos, lo ideal que a uno le decían todo el tiempo, mi maestro Barzano, el mismo Leonard Bernstein, que podemos hablar también de él, que fueron mis influencias fuertes, me decían que lo importante para un director era escuchar con la vista, es decir, ver una partitura y escuchar en la mente lo que está escrito. Es difícil y lleva mucho tiempo. Es como una ciencia que está evolucionando constantemente, es un arte-ciencia, así como los químicos o los médicos, los biólogos tienen que estar aprendiendo las nuevas tendencias o los nuevos medicamentos, etc. Nosotros tenemos que aprender y aprehender con H y sin H, nuevas técnicas, nuevos lenguajes, nuevas maneras de hacer música. Esta es apenas la presentación del maestro Eduardo Díaz Muñoz. Han de perdonar, bueno, es el maestro. Pausa, por favor, y continuamos. Mientras tanto, pues, otro cafecito. Gracias. Salud. Leo mis apuntes, lo explico y pido un permiso. Corredor de bolsa, un corredor de autos, go-kart. Bueno, entre otras, sus monedas de cambio, hace ocho meses, dos o tres arterias estuvieron en problemas. Estamos hablando de un reto físico. Y otro, lo tengo aquí anotado, usted me desmentirá o no, la locura de dirigir en la Ciudad de México dos conciertos, tomar el avión, irse a Buenos Aires sin llegar a hotel y estar, justamente, dirigiendo en Buenos Aires. ¿Es así? Sí. Sí, así lo hice por unos ocho o nueve años. Ahora, esto, al margen de sus quehaceres y de sus poderes y de sus saberes musicales, tiene que estar cimentado en un coche todoterreno, que no gaste aceite, que multiplique la gasolina. Usted tiene un trabajo corporal muy serio, vamos, tiene respeto por su cuerpo. Sí, cómo no, cómo no. Sí, de hecho, desde joven, desde niño, siempre fui deportista. Cuando ya empecé a estudiar música al 100% desde los 18 años, a partir de ese momento, para mí el esfuerzo físico, incluso ni me lo planteaba, no era consciente de ello. Es natural. Lo hacía como parte de estar sentado siete, ocho horas en el piano. Eso sí caminaba mucho, pero nunca fui consciente, y por lo tanto ahora veo que más bien era inconsciente, de que una cosa conlleva a la otra. Es decir, con una buena educación física podría haber soportado un poco más. Pero de por sí siempre he sido muy acelerado, energético, siempre la imaginación ha dictado mucho de lo que hago, siempre voy adelante de... Entonces llegué a cometer excesos. Que de joven, bueno, sí me cobraron alguna cuota, por ejemplo. Yo nunca había oído hablar de lo que era Surmenage, por ejemplo. Y a los 24, 25 me pasó. Y estuve un mes, una semana, perdón, una semana, en un hospital, en cama con suero, y el médico me prohibió pensar, literalmente. Y me dijo, no puedes pensar. O sea, no puedes imaginar nada, ni nada. O sea, ponte a ver televisión, pero ni leer. Y ahí fue como que un primer momento de conciencia de que tenía que cuidar más mi cuerpo y tener una alimentación más balanceada. Pero no lo logré. O sea, lo logré el primer mes o el primer mes y medio y después volví otra vez a mis hábitos. Esto último que comentaba de hace ocho meses, efectivamente, estando en Sydney, viajaba a América dos veces por año y me empecé a cansar mucho. Yo fui fumador por muchos años y empecé a dejar de fumar porque pensaba que esa era la parte del problema. Empecé a nadar. He tenido la costumbre de nadar, pero no era muy regular. Y en Sydney tuve la oportunidad de empezar a nadar, si no diario, por lo menos una vez a la semana. Y eso sí ha sido siempre muy disciplinado. Y cada sábado o domingo, por lo menos una vez a la semana, nadaba de un kilómetro y medio a dos kilómetros diarios. Y me seguía cansando. O sea, salía de ensayos o salía de dar clases y sentía que no jalaba aire y ya fumaba considerablemente menos. Entonces, en una de mis visitas a casa, a su casa, fui a ver a mi médico y le dije, no entiendo qué me pasa. Quiero que me hagan unos análisis para no hacer una historia muy larga de dos semanas breve. Resultó que tres arterias, como bien dijo, estaban a punto de bloquearse. Me dijeron, si quieres irte a Australia y allá conoces a un buen cardiólogo, que te operen allá. Dije, no, pero ¿para qué? Yo nada más tengo que ir a terminar el semestre y me regreso en noviembre. No llegas a noviembre. Pues imagínense el sustazo que me metí. Pero tremendo. Y en ese momento tomé la decisión. Bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Pues me tienen que operar. Operenme mañana. ¿Cómo que mañana? Vamos a ver si hay quirófano. No había quirófano, pero pasado mañana sí. Esto fue el primero de agosto. Y el 3 de agosto estaba en el quirófano. Y ya lo demás es historia. Gracias a Dios, aquí estoy. Estamos platicando. Estamos conversando. Tengo aquí un zíper. Parece un zíper. Tres hoyitos. En fin, pero... Y en diciembre me operaron de tres hernias. Dije, de una vez. Todo va por partida triple. Pues terminamos de una vez. Afortunadamente, y esto me lo dijo el cardiólogo, por el deporte que hice de joven y por ser director que uno está oxigenando todo el tiempo, me recuperé muy rápido. Pero mi esposa, por ejemplo, en el concierto inaugural de enero, aquí con la orquesta, estaba asustada. Ella pensaba que me podía pasar algo. Porque estuve, claro, seis meses sin dirigir. Desde que entré al quirófano, desde agosto del 2018 hasta el 21 de enero, yo que empecé a dirigir a los ensayos, no dirigí nada, ni un concierto, nada de nada, nada, ni un ensayo. Y estaba muy... Estaba preocupada y estaba asustada. Nunca se lo quise reconocer, ahora ya lo reconozco yo también. Mi siguiente pregunta tiene que ver con esto, justamente. Con su... Usted dice que ha modificado su técnica de dirección de orquesta, que es otro de aquellos años. Pero hay un despliegue físico todavía de eso. Quiero preguntarle, pero no quiero que le vaya a pasar algo. Primero nos tomamos un cafecito. Que con una fortaleza física como la que usted presume, el que está en cuidado soy yo y voy a cuidarme, porque si no yo sí puedo pasar peligro. No, por favor. Por favor. La salud es lo primero. Ya es momento que le pregunte su manera de dirigir. Las escuelas van y vienen quién de pronto es simplemente unas cuestiones, unas cuantas indicaciones, quién brinca y salta y baja y se pone, quién con batuta, quién sin ella, y mitos hay, y mitos bien, de qué sirve, no es esto, ni le hacen caso. Tantos mitos y tantas cuestiones, porque estamos viendo en un lenguaje que no comprendemos, que no entendemos y que está ocurriendo ahí, y que está ahí una serie de comunicaciones y mensajes van y vienen. Su versión en este sentido, ¿cómo lo dirige usted? ¿Por qué dirige ahora así? ¿Por qué dirige de otra manera? En fin, ¿cómo debe ser la dirección de orquesta? O cuando menos su hiblia en este sentido. Sí, bueno, la dirección es tan amplia como seres humanos hay en el mundo. Pero sí hay técnicas de dirección, así como hay técnicas para todo. Hay una técnica para tocar el piano, no, hay muchas técnicas, pero hay que estudiar técnica. Para tocar el violín hay que estudiar una técnica o varias técnicas. En la dirección es lo mismo. Yo no veo por qué mucha gente dice que no hay que estudiar técnica para dirigir. Quizá no, pero para mí es un error que se piense de esa manera. Porque si uno hace esa, tiene esa actitud, sería un poco lo mismo como decir, tienes talento, tienes los dedos, pues entonces puedes tocar flauta, puedes tocar violín, chelo, contrabajo, saxofón, acordeón, lo que sea. Y no, aunque uno tenga... La técnica. Exacto. La técnica, yo lo que llegué a descubrir desde que era instrumentista, es que uno estudia técnica para ponerla al servicio de la expresión. Eso. Eso es para mí lo fundamental de estudiar y de dominar una cierta técnica. Mi técnica de dirección ha cambiado de ser un poco fría y más orientada a la precisión, a la exactitud, a la perfección en cuanto a la simultaneidad de eventos. Se fue refinando conforme fui pasando por las manos de Leon Barzán, que fue mi maestro en Francia, de Leonard Bernstein, que todos lo conocemos, ese hombre era un volcán en erupción constante. Y uno podría decir es que él no tenía técnica. No, sí tenía. Lo que pasa es que él ya había llegado a un momento en el que su... Pues sí, la apoteosis de él era precisamente convencer a sus músicos de que el evento musical es fundamentalmente un acto de amor y un acto emotivo, no intelectual. Y ahí fue donde yo empecé a poner todas esas ideas como en una licuadora, en una batidora, la técnica que tenía de Sabine, de Barzán, de Bernstein, luego mis propias reflexiones y pues las batí, me tomé ese licuado y es lo que soy ahora, ¿no? la música clásica. Ah, sí, la que es para dormirse, la que es para dormirse. Ah, sí, con eso se duerme uno. ¿Qué es la música clásica? Le digo porque, bueno, estamos en una televisora cultural, nuestro televidente sabe en la que hablo cuando se refiere uno de pronto así, pero este... es que la música, con eso se duerme uno, caray. Sí, bueno... No, no, no. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? No, muy buen punto, muy buen punto, porque yo diría que más que música clásica, que se le llama de muchas formas y algunas hasta son medio pedantes, ¿no? Como música culta. Sí, sí. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, o sea, si a mí me gusta el rock and roll soy inculto o si me gusta el jazz soy inculto, o si me gusta, no sé, la cumbia o el chachachap. No, o sea, todo es parte de la cultura, yo creo que ahí están mal utilizados los términos. Para mí la música es una y hay música buena y hay música mala. Punto. Y lo digo, además, con convencimiento y con conocimiento de causa, porque de niño me gustaba improvisar y me gustaba sacar en el piano canciones de los Beatles o de Chicago o de Electric Flag o de Los Panchos. Acompañar a mi papá, ¿no? Le gustaba cantar Peregrina o ahora vamos a cantar algo de Agustín Lara. El Trisinfónico con Alex hice esa famosa gira de los 30 años, luego hicimos el Trisinfónico 2 a los dos años. Hice discos con Betsy Pecanins, con Guillermo Briseño, o sea, para mí la música es buena o mala y hay música buena en la música llamada clásica, pero también hay bodrios en la música clásica. Como en la música popular hay extraordinarias canciones de muy buena manufactura, con muy buenos mensajes, incluso filosóficos, mensajes de vida y además muy bien tocados, pero también hay música muy mala. Entonces, música para dormir, ahí a todos los televidentes que nos están, que nos honran con el favor de su atención, quítense esa idea de que la música clásica es la música para dormir. Yo creo que, no voy a mencionar, pero algunos compositores de música popular o de música folclórica también hacen música tan mala que uno se podría dormir y hasta a lo mejor más a gusto que escuchando algún movimiento lento de Mozart, por ejemplo. Entonces, bueno, tiene que ver con la calidad. El problema está en distinguirla. Claro, claro, y ahí es, ahí me voy a algo más íntimo, pero también es muy fácil, yo creo que luego nos complicamos la vida mucho. ¿Te gusta o no te gusta? Punto. Voy a hacer una pausa para entrar a otro terreno de despedirnos y con esto, en esta serie, se lo planteé como una serie de Netflix, dijimos que íbamos a hacer unos primeros 15 capítulos, estamos en los primeros, algo ya nada más una pregunta que tiene que ver ya nada más con esto último. Pausa. Bueno, salimos de esto y ya sabemos que va por ese lado la música y no. En el caso de que te guste ese principio, aquí también yo de pronto quiero encontrar una suerte de confusión porque de pronto pareciera ser que al niño o a nosotros nos gustan las canicas, el trompo y las muñecas pero después nos van gustando otro tipo de cosas. el gusto es perfectible, no ocurre lo mismo con la música, decir que de pronto pues sí, antes nos gustaba no sé, los criqui pero bueno, ya es que nos sigan gustando estas horas pues yo creo que hay manera de ir evolucionando los gustos, es perfectible el gusto. Sí, definitivo porque conforme vamos creciendo aprendemos a valorar y a apreciar. En el ejemplo que muy bien pones de los niños yo empecé a estudiar música porque mi madre fue la que fundamentalmente insistió y me gustaba pero por ejemplo a uno de mis hermanos no le gustaba y aunque lo estuvieron empujando por ahí pues no, entonces sus gustos fueron más hacia la música popular pero ciertamente fue evolucionando. Hablando en general y contestando a tu muy inteligente pregunta uno sí puede ir perfeccionando el gusto con base en la experiencia previa que vivió es decir, si a mí me hubieran puesto a escuchar a fuerza aunque fuera por disciplina y teniendo el talento algo que a mí no me gustara me hubieran dado en la torre pero al ver que yo respondía positivamente a cierto tipo de música me empezaban a dar más de esa música retroalimentar más de eso eso es quisiera platicar mucho con ustedes bueno ya tenemos un poquito tiempo nomás quisiera sugerencias como para que nuestros televidentes que están adentrando en este caso de la música clásica puedan adentrarse también y atinarle a estos encuentros primeros o secundarios con la música autores que usted recomiende como para iniciarse en la música clásica y si no autores a lo mejor hasta obras en particular bueno de Mozart lo que sea lo que sea de las 626 obras que tiene en su catálogo la que escojan ya es bueno Mozart es un campo infinito Mozart ahí va uno como dirían nuestros abuelos en caballo de Hacienda y va uno a lo seguro Mozart para mí ese sería el primer compositor que cualquier chico joven adolescente adulto papá abuelo bisabuelo debería de y dos o tres obras que usted no lo hayan marcado así como para decir ahí me deslumbré y de ahí ya fue otra cosa esa sí está más difícil creo que Stravinsky la consagración de la primavera esa me marcó el mar de Debussy que la vamos a hacer ahora en la actual serie Sibelius su primera sinfonía y Beethoven Tchaikovsky ahí sí ya fueron varias también la manufactura de estos compositores es magnífica un regalo que me hizo un exdirector de la Escuela Superior de Música y Danza el maestro Patricio Gómez Junco me trajo me prestó un original de video de la pasión según San Mateo de bajo con la orquesta con la Berlinale y dirigiendo dura una hora cincuenta y cinco minutos y yo me la he puesto me la regaló hace como cuatro años y yo cada viernes santo me pongo a verla como así un ritual que hay que agarre que obra tan maravillosa es como una catedral sonora y cada número ¿qué piensa cuando la ve? híjole no sé me me conmueve me me abruma más bien yo creo que es y claro inevitablemente llega un momento sobre todo en las partes de coro que me hace llorar Eduardo Díaz Muñoz felizmente actual director de nuestra máxima orquesta en el estado la orquesta sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León que ustedes la escuchan cada semana gracias a la gentileza de Canal 53 gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León que trabajamos de alguna manera nos facilitan nos ponen prácticamente alfombra cuando visitamos la universidad en todas las actividades universitarias gracias a ustedes estimados televidentes gracias a mi querido Roberto muchas gracias Roberto Karen Barcas muchas gracias de veras muchas gracias a ustedes muchas gracias a usted un placer muchas gracias fue la primera ojalá y usted esté muchos años con nosotros y ojalá me conceda muchas entrevistas y pláticas cuando pueda claro que sí muchas gracias hasta la próxima esto fue Café con Ángel un placer cerco más y suscita se